Bueno, no te preocupes, Pedro, porque la mía, el alcaldesa, se casa. Así que hemos tenido buenos reuniones. Bueno, antes de nada, disculpad, porque a pesar de haber estado a las 6 en la retira, he sido incapaz de llegar al cliente de las 6. Mi parte aquí es la parte, vamos a decir, técnica, es decir, de alguna forma, explicar los aspectos técnicos de los trastornos del espectro de autismo. Como tiene una limitación de tiempo y todavía estamos más retrasados, yo voy a tratar de explicar lo que considero que es más importante. Esto mismo se puede hacer en una jornada de 8 horas. Entonces, perdonad si hay cosas en las que no he incidido excesivamente, pero ha habido que resumir bastante. En primer lugar, decir que, ya lo ha dicho el alcalde, los trastornos del espectro autista, el autismo, no es una enfermedad, es un trastorno del desarrollo, y es una de las 5 discapacidades que la OMS, la Organización Mundial de Salud, reconoce que puede ocurrir en la infancia. Tiene una característica que suele diferenciar y probablemente la causa del porqué todavía sea algo desconocido, y es que, así como en las otras 4 discapacidades, resulta bastante sencillo para las personas que no tenemos discapacidad, imaginarnos o ponernos en el lugar de esa persona ciega, de esa persona sorda, de esa persona con retraso mental o con una discapacidad motora. Sin embargo, no es tan fácil ponerse en el lugar de una persona con retraso mental. En primer lugar, y desgraciadamente, porque generalmente la población no sabe qué es lo que falla en la persona con retraso mental. Sabe qué es lo que ve, qué es lo que no hace, pero no qué es lo que falla, para poderse poner en el lugar de ella. Luego, incluso, tendríamos una segunda parte de esa dificultad, que es que incluso aquellos que tenemos ya mucha experiencia en este campo, también nos resulta muy opaco el poder ponernos en su lugar. Y luego comentaré por qué. En principio, ¿cómo se reconoce en TEA? Bueno, voy a tratar de hacer algo que hace ya muchos años hizo Francesca Japé, que era explicar el autismo en tres planos, en el plano comportamental, en el plano que se ve, en el plano mental y en el plano fisiológico. En principio, ¿cómo se reconoce un TEA? Bueno, pues es una persona, son personas que tienen alteraciones en su comportamiento, en aquello que se ve. Alteraciones en la socialización. Es un área que siempre está dañada en su desarrollo en las personas con TEA, pero, como también dijo el alcalde, hay una gran variedad de manifestación de ese daño, de esa afectación. De que puede ir desde la persona que tiene, prácticamente, ignora la existencia de las otras personas, prácticamente, hasta que haya otra persona que sí se relaciona con los demás, pero con unas peculiaridades que hacen muy dificultosa esa relación, tanto para él como para las demás personas. Pero, le digo, es una... El área principal, si no hay alteración en la socialización, no hay alteración del trastorno autista. También hay alteración en la comunicación. Decíamos, en la socialización, en un extremo estaría la persona que ignora, incluso que está detraída, que no se relaciona más con los objetos que con las personas, estaría en un extremo. Bueno, en el extremo de la comunicación sería aquella persona que no se comunica, no comunica sus deseos, sus intereses, no se comunica, no solo que no habla, sino que no se comunica ni siquiera mediante gestos. En este día, la persona más afectada, más gravemente afectada, mientras que en el otro extremo estaría aquella persona que, teniendo lenguaje, sin embargo, su lenguaje tiene una serie de carencias, entre ellas, las dificultades graves para la conversación, las dificultades graves para comprender el doble sentido y las bromas y las metáforas, y también una peculiaridad en la forma de utilizar el lenguaje. De tener un lenguaje, decimos que la prosodia, es decir, todo aquello que acompaña al lenguaje, la entonación, los gestos incluso que acompañan al lenguaje, en la persona con autismo, un trastorno de espectro autista, de un nivel más elevado, es decir, menos afectado, pues tiene esa peculiaridad cercana a la voz robotizada. No todas, pero estaría en el extremo ese. En este área de la comunicación, no solo es el lenguaje o no lenguaje, sino también hay una alteración muy importante, que es que desde pequeños su tendencia es a comunicarse solamente en una de las dos grandes funciones que utiliza el niño de pequeño para comunicarse. El niño de pequeño empieza alrededor del año a señalar, y señala para dos funciones fundamentales. Una para solicitar algo, para pedir algo, para pedir un caramelo, para pedir un juguete, pero la otra función, que es la más social, es para enseñar, para mostrar, para compartir. Entonces, ve un avión y va señalando. En el caso de las personas con TEA, esta segunda función, la de compartir, la de mostrar, es la que está peor desarrollada y en muchos casos, a no ser que se le enseñe de forma expresa, pues no va a desarrollarse. Hay un tercer área, que es el área de la flexibilidad en su comportamiento. Tiene una cierta tendencia a la repetición, a los movimientos repetitivos, a repetir frases con la ecolalia, o incluso ya a repetir rituales. Es decir, hay una inflexibilidad comportamental generalmente muy importante. Y por último, siendo muy sucinto, sabíamos que hay unas dificultades importantes en la simbolización. Esa dificultad que le llamaba a Ángel Rivier en la suspensión. Cuando yo estoy señalando algo para que tú lo mires, yo dejo en suspensio el camino que va desde el final de mi dedo hasta aquello que estoy señalando y tú acabas ese camino. Cuando yo estoy jugando con esto como si fuera un coche, pues yo estoy suspendiendo las características de esto que os mando y le estoy atribuyendo las características de un coche. Ahí es una alteración importante que hay también en las personas con T. Es decir, ¿cómo se reconoce a simple vista? Hombre, es muy espectacular cuando es una persona que tiene estereotipias motoras muy considerables, muy espectaculares, pero si no tiene eso, pues ya tienes que darte cuenta cuando usted se empieza a relacionar o tú tratas de relacionarte de una manera. Es decir, se reconoce porque tiene una dificultad importante en la relación, en la empatía, en la comunicación, sobre todo en la comunicación social y si lo conoces más adelante, pues probablemente te vas a dar cuenta de la inflexibilidad. De todas formas, eso es para el público en general. Luego hay una serie de alertas que comentaremos después que ya para los profesionales. Bueno, decía que iba a hablar primero de la parte externa, el comportamiento, es decir, cómo se puede reconocer a simple vista a una persona con TEA, que no siempre es fácil, pero bueno, a simple vista vamos moviendo un poquito más, pero luego ya pasamos al plano de la mente, ¿no? Que es lo que pasa en la mente de una persona con TEA. La verdad es que hace ya bastante tiempo que se empezó a hablar de qué es lo que pasaba en la mente de una persona con TEA, concretamente hace 30 años. En 1985, el doctor Barron Cohen, bueno, en ese momento esa era su tesis doctoral, publicó un artículo que se llamaba ¿Tienen las personas, los niños con autismo, teoría de la mente? Y es la primera vez que se intenta explicar a través de qué es lo que está ocurriendo en esa mente para que luego haya esos comportamientos o esas carencias. Ese artículo es muy conocido, lo explico así, tienen los niños autistas teoría de la mente. Se cogió a tres poblaciones, a tres grupos de niños, niños sin ningún tipo de alteración en el desarrollo, con cuatro años de edad, niños con discapacidad intelectual con cuatro años de edad mental y chicos con trastorno autista con una edad mental de cuatro años mínimo o incluso superior. Y le pasó esta prueba. Es una prueba más sencilla, es una prueba de ponerse en el lugar del otro. La prueba, pues dice, esta es Sally, la niña rubia es Sally y tiene una cesta y esta es Sam y tiene una caja. Sally tiene una canica y la pone dentro de su caja y se va a dar un paseo. Mientras que Sally está afuera, Han coge la canica y la cambia y la pone en su caja. Y luego se va y vuelve Sally y la pregunta que se le hace al niño es ¿dónde crees que va a buscar Sally su canica? El niño sin problemas en el desarrollo, en ese momento, tiene la capacidad suficiente para saber que si Sally no ha visto el cambio, que él sí ha visto, Sally va a buscar donde ella lo puso. Bueno, eso acertaban todos los chicos con desarrollo normalizado y luego bastante de los chicos con retraso mental. Y prácticamente ninguno de los chicos con autismo. De alguna forma, ahí, eso de teoría realmente tiene la capacidad para hacerse una idea de cuál es el estado mental de las otras personas. Ese fue el primer estudio que hizo poner énfasis sobre ese aspecto de qué pasa en él, por qué se comporta así el chico con autismo, por qué esas dificultades en la relación, por qué esas peculiaridades en la comunicación, etcétera, etcétera. Pero eso es algo que, sin problemas en el desarrollo a partir de los cuatro años. Antes no. Pero el autismo se manifiesta antes. Con lo cual ya se empezaron a elaborar teorías acerca de las dificultades en la condición social, también conocidas por psicología intuitiva. Entonces, el autismo se empezó a comprender como una gran capacidad para captar, interpretar y adaptarse a los estímulos o claves socioemocionales. Las claves que el mundo social, el mundo mental, nos emite hacia nosotros y nosotros las interpretamos desde pequeño, desde muy pequeño. En poco más de un año ya el niño es capaz de interpretar claves socioemocionales del tipo, un experimento que me gusta mucho contar, que es una habitación con el suelo parcialmente de cristal, y se ve el piso de abajo, la madre en un lado y el niño en otro. Y el niño va hacia la madre y en función de la cara que ponga la madre, cuando va a empezar a pisar por el cristal, el niño sigue o el niño se para. Si la madre pone cara confiada, el niño sigue andando. Si la madre pone cara asustada, el niño se para, en medio también. Y tenemos muy pequeña capacidad para interpretar esas claves socioemocionales y, por tanto, para ir poniéndonos en la mente del otro cada vez mejor. Bueno, pues, Baron Cohen explica esto como dos capacidades que tenemos desde pequeños para estar en el mundo. Uno sería la física intuitiva, la que nos sirve para estar en el mundo físico, para comprender el mundo físico, comprender las leyes que le rigen, etc. Y otra, que sería la psicología intuitiva, que es el que nos sirve para comprender, para aprender las reglas que rigen el mundo social. Como veis ahí, hay unas características muy diferentes entre las claves del mundo físico y las claves del mundo social. El mundo físico son sencillas, claras, permanentes y fijas, y justo todo lo contrario a las del mundo social. Veis que la mirada, la sonrisa, la edad, el tono de voz, los gestos, todo eso, son muy sutiles, la mayoría de las veces, son poco permanentes en una mirada, pero después ya he quitado la mirada y es imposible, no sé si me hayas hecho un vídeo con el que volver a reproducir esa mirada, etc. Incluso son variables en el sentido que unas veces significan una cosa y otras veces significan otra. De forma que la forma de vestir es una clave socioemocional. Pero la misma forma de vestir puede significar dos cosas diferentes. Por ejemplo, ir vestido de traje de chaqueta a una boda se puede interpretar como una intención de no pasar, o sea, de pasar desapercibido, por lo menos hacer lo que hace todo el mundo comprende que se debe hacer, etc. Pero ir vestido de traje de chaqueta y de barbacoa en la playa puede interpretar de una forma muy diferente. Entonces, no solo en la propia clave, sino en el contexto. Y todo eso nosotros lo hacemos sin saber ni siquiera que lo estamos haciendo. Lo hacemos de una forma automática. Y como lo hacemos de forma automática es por lo que decía antes que es muy difícil colocarse en el lugar de la persona con TEA. Porque colocarnos en el lugar de la persona con TEA significaría ver esas claves y no tenerlas en cuenta, no interpretarlas. Y no sé si ustedes lo podrán hacer, yo no soy capaz de hacer. Yo veo una expresión de una persona y automáticamente le estoy atribuyendo algo. Entonces, esa sería un poco una de las dificultades añadidas que tiene esta población para que, quienes le damos apoyo, pues acertemos a expresarnos. Si vemos esta situación, esta sería la visión de una perspectiva autista. Es decir, una persona con TEA diría, pues veo un niño que está temblando y él tiene un bichito en frente y ya está. Pero nosotros, de una perspectiva no autista, lo que veríamos sería que el niño tiene miedo que le haga daño al bichito. Estamos viendo la mente del niño. Ahora hay una expresión que nosotros hemos de decir, es que yo no leo la mente. Eso no es verdad. Leímos la mente, hay gente que es más capaz, pero leímos la mente de los demás. Somos capaces de ver la mente. De hecho, al autismo durante bastante tiempo se le estuvo llamando como ceguera mental. Esa es una dificultad para estar en la mente del otro, para comprender y de alguna forma ver la mente del otro. Aparte de esto, tiene otras peculiaridades cognitivas, que son, por ejemplo, el pensamiento visual, que tiene sus repercusiones a la hora de las adaptaciones que puede hacerse en el entorno. De hecho, hay una ciudad, creo que es Pamplona, que ha hecho toda una campaña de utilizar claves visuales en todos sus servicios, en todos los servicios, en toda la administración y tal. Tiene claves visuales que le ayudan, no solo, por supuesto, a las personas con TEA, también a muchas otras personas, porque cuando vamos a nosotros al extranjero y no entendemos el idioma, vamos como locos a mirar las claves visuales. Entonces, pero bueno, sabemos que las personas con TEA, la mayoría de ellas son pensadores visuales. Funcionan mentalmente mejor con imágenes que con palabras. También tienen muchos casos alteraciones perceptivas. Y pues hay, las más frecuentes suelen ser las hipersensibilidades. Es muy frecuente que haya una hipersensibilidad auditiva y que le molesten de forma especial los sonidos algo fuertes. Incluso, bueno, los gritos ya no digamos, o personas que hablen fuertes. Bueno, incluso en personas con TEA, con un buen nivel cognitivo y un buen nivel de adaptación, hay veces que es que eso para ellos es un martirio. Puede ser la más típica, pero luego también hay alteraciones de hipersensibilidad táctil en la lengua, por ejemplo, y eso hace que coma durante mucho tiempo la comida pasada, etcétera, etcétera. Que hay que conocerlas, evidentemente, para tratar de adaptarnos. Hay esa inflexibilidad que decía antes, una inflexibilidad cognitiva, una dificultad muy grande para cambiar los esquemas. Había una persona con TEA, que es adulta, de buen nivel cognitivo, y decía que cuando yo ya me he llegado a captar cuál es el orden y cómo funciona esta reunión, resulta que cambié las normas y ahora me cuesta la misma vida otra vez, me cuesta por dos meses de nuevo poder adaptarme a eso. Y hay dificultades en la coherencia central. La coherencia central es la capacidad que tenemos para aprender según situaciones estimulares. y al mismo tiempo la que nos dificulta fijarnos bien en los detalles. Todos esos juegos que hay, de fíjate cuántos caballos hay aquí. Entonces, un dibujo de la naturaleza y claro, nosotros al principio no vemos ni uno. Porque estamos utilizando esa capacidad de la coherencia central y vemos una imagen de un bosque. Tenemos que forzarnos para ver eso. La persona que va a bautismo, sin embargo, lo vería muy bien, pero tendría la gran dificultad de no ver el bosque, sino solo los árboles. Por lo cual, por ejemplo, una repercusión es en el aprendizaje. Cuando son pequeñitos, vamos, incluso también cuando mayor, pero en la época de aprender tienen mucha dificultad para generalizar el aprendizaje. Por eso es bueno enseñarle en entornos naturales. Y también la función ejecutiva, que es la capacidad de edad que tenemos para autoorganizarnos, de lo mejor para darnos orden y todo eso. Entonces, bueno, pues, también es una función que sobre todo se observa a su alteración en las personas con ideas de nivel cognitivo alto. En cuanto a la parte, vamos a decir, orgánica, hemos visto la comportamental, la mental, y qué es lo que está produciendo ese mal funcionamiento mental. Pues, obviamente, está a nivel cerebral. Ahí, durante un tiempo, sobre todo, la familia en general, pero sobre todo, las madres de las personas con autismo habían sido bastante maltratadas. Porque, bueno, se hacía la hipótesis, todas las corrientes psicodinámicas, que la hipótesis de que el problema del niño con autismo era porque su madre era fría y distante. Entonces, tenía un problema de que le faltaba cariño. Entonces, realmente, bueno, hasta que llegó la psicología científica empezó a demostrar que no había diferencia entre una madre y otra y tal, y ya por fin se llegó al buen camino. Y, por supuesto, es un problema que tiene un origen biológico. Lo único que es verdad es que todavía no se sabe. Esta es la definición del autismo Europa, la cual habla de que hay variedad de expresiones clínicas y disfunciones multifactoriales del desarrollo en el sistema nervioso. Se ha estado durante mucho tiempo buscando la causa del autismo. Hasta que se llegaba a la conclusión de que, al igual que pasa con la discapacidad intelectual, no hay una causa. Hay muchas posibles causas. Principalmente, van dirigidos los estudios médicos, que hay que decir que es una población que tiene, sobre la que hay estudios médicos, una abundancia tremenda, para los pocos que en principio hay muchos, muchos, pues, hombre, de alguna forma es un reto para los profesionales, y hay muchos, y van por esos tres áreas, por las alteraciones genéticas, la patología cerebral o factores nervios inmunes. En cuanto a las alteraciones genéticas, generalmente, aunque se puede heredar, de alguna forma se puede heredar, si la persona con TEA tiene hijos, pues, es muy probable que sus hijos tengan TEA también, pero no quiere decir que el que tiene TEA su madre o su madre lo tiene, sino simplemente hay alteraciones, probablemente, durante el tiempo del embarazo o incluso antes, pero en concreto hay actualmente muchísimos estudios, lo que pasa es que cada vez nos lo ponen más complicados porque empezaron hablando de 4 o 5 genes, después de más, y lo último que están hablando es de 400 genes implicados, por lo cual, incluso, si llegaran a descubrirlo, iba a ser bastante difícil la terapia genética, pero bueno, la verdad es que es por donde están los estudios yendo y se supone que por ahí van a estar las soluciones en el futuro. Incidencia de los TEA, también el alcalde ha hecho spoiler y ha dicho algo que, bueno, me alegro que él realmente tenía una información actualizada, hay una incidencia que desde hace ya varios años, casi 10 años, en Estados Unidos se declaró epidemia, como epidemia, porque hubo un incremento tan fuerte que, bueno, empezaron a preocuparse realmente a lo que ha pasado, todavía no han descubierto por qué ha pasado, lo que sí es verdad que en los últimos estudios, bueno, en los penúltimos, porque, y esto corre que vuela, los penúltimos la incidencia es de uno cada 150 nacidos, una persona de 150 nacidos, claro, de pequeños, o sea, parece que la incidencia va creciendo, no es que ahora se diagnostiquen mejor, ni nada de eso, sino simplemente que va creciendo la incidencia, igual que quizás hay otras enfermedades que también están creciendo, decía que estos son los penúltimos porque en el último congreso hablaba de que había un estudio japonés que era uno cada 70 y tanto, bueno, quizás excesivo, desde luego ya ha dejado de ser una enfermedad rara, una enfermedad con una incidencia importante y que, bueno, pues reclama que, desde luego, aunque si fuera rara y poco frecuente, también sería necesario tener su servicio y su diagnóstico y precoz y todo eso, pero siendo ya tan frecuente, todavía es un malo. Y hay una característica que es mucho más frecuente en los varones que en las mujeres. Aproximadamente, eso sí se suele mantener de cuatro varones por cada mujer con T. En cuanto a la detección temprana, el alcalde ha puesto el dedo en la llaga de que lo importante, por supuesto, igual que en cualquier otra discapacidad o enfermedad o problema, la detección temprana y el diagnóstico temprano es fundamental. Por muchas razones, una de ellas, una de las que él ha dicho, ha sido muy optimista o está más actualizado que yo, porque eso es decir que hay trastornos de respeto autista que puede dejar de ser prácticamente, todavía no nos atrevemos a decir eso. En realidad, lo que decimos cuando nos encontramos en un caso así, después de tratarlo un tiempo, lo que decimos normalmente es que estaría mal el diagnóstico. Aunque sea un chico que nos podríamos poner nosotros una medalla, pero realmente todavía no nos atrevemos a decir que sea eso. pero sí es verdad que puede mejorar mucho, mucho, mucho y probablemente de aquí en adelante más todavía. Entonces, hay que empezar muy temprano a atender al chico para apoyar a la familia, apoyar a los colegios y, por supuesto, cuanto antes se diagnostique mejor y para el diagnóstico hace falta una detección temprana. La detección temprana aquí en Andalucía la verdad es que tiene un instrumento desde hace ya casi 10 años que es bastante es muy útil aunque el uso todavía no está siendo lo suficientemente bueno que es dentro de en el programa informático del niño sano se planteó y se incluyó el chat. El chat es un pequeño test tuvimos que incluir el chat después se ha cambiado por el M-chat que es más fácil porque se le da a la familia y no se está esperando aquí no es el M-chat tiene que hacerse las preguntas pero bueno un pequeño test en 10 minutos se le pasa a la familia y se le hace al niño también unas cuantas pruebas muy sencillas como la de señalarle algo o decirle dónde está la ventana para ver si señala etcétera y que está establecido en ese programa informático pero tiene un hándicap que es que tiene que sospechar algo en peligro la Federación Autismo Andalucía estuvimos hablando mucho y insistiéndole a salud que ya que lo hacía que lo pusiera de oficio es decir que siempre a los dos años le pasara esas preguntas y hiciera esas pequeñas pruebas pero no lo logramos solamente lo logramos que si el pediatra tiene algo de sospecha le digan no pero es que mi hijo no habla hay muchas veces que dicen bueno ya hablará bueno es que tampoco señala bueno ya señala por lo menos el problema es ese la sensibilidad de los pediatras debería ser y usted mi hijo no habla o el niño no le mira durante toda la consulta algo para decir pero voy a pasar porque es bastante bastante sensible esa pequeña prueba y da una puntuación que si sale positivo pues tienen que derivar de alguna forma digo que es eso y se hizo una guía esta se puede se puede ver en la página del SAC se puede se puede sacar gratuita una guía en la que viene el Emecha viene un poco explicado para que los propios pediatras de alguna forma pues tuvieran una cierta información bastante actualizada del tema una vez que hay esa detección temprana ya digo bueno yo hago diagnósticos desde hace mucho tiempo y si es verdad que cada vez son más los chicos que vienen enviados por los pediatras pero todavía hay bastantes chicos que lo han enviado de la guardería por los propios padres se han extrañado en el colegio y al preguntarle bueno usted fue al niño sano sí sí y le dijo sí sí pero no entonces es algo que está es mejorable manifiestamente mejorable pero tenemos por lo menos esa esa posibilidad de detección y de esa detección pues vendría ya el tratamiento que por supuesto empieza en la atención temprana y que bueno pues es un tratamiento básicamente psicoeducativo es decir no hay tratamiento médico sino un tratamiento educativo hay que enseñarle de forma expresa muchas habilidades que los otros niños aprenden por sí solos es que no solo eso sino que hay que hacer otras cosas como es adaptar el entorno como es una persona con discapacidad etcétera de tratamiento si queréis después la pregunto porque tampoco he expuesto mucho porque solamente esta es la última transparencia como de impositiva en la que hablar de las necesidades de tener un trastorno de la espectro un entorno suave suave así entre comillas en qué sentido bueno si tú conoces que fulanito o fulanita es hipersensible auditivamente pues bueno procura evitar los excesos de ruido a su alrededor por ejemplo o si ves que hay ruido compréndele y le abraza porque es que tiene toda la razón del mundo para estar llorando para querer huir de ahí por ejemplo utilices eso u otro tipo de hipersensibilidad también necesitan una estructuración del entorno es decir decía antes que el chico con UTEA sobre todo tiene grave dificultad para comprender aquello que es según una vez de una forma otra vez de otra como puede ser la sonrisa o los tonos de voz etcétera etcétera y se maneja generalmente bastante mejor en el mundo de los objetos que es un mundo mucho más estructural que el mundo social el estructurar el entorno el ordenarle el entorno familiar el decorar tanto el entorno físico como el entorno temporal y el social es facilitarle es la adaptación que se tiene que hacer a esta discapacidad cuando es una discapacidad auditiva hay un tipo de adaptaciones para darle señales sobre todo visuales información visual porque no puede recibir información auditiva cuando es una ceguera pues darle información táctil auditiva a través de esos canales cuando es un trastorno autista la adaptación principal que hay que hacer es esta es decir hacer que el entorno en el que se desenvuelva los entornos tengan el suficiente nivel de estructuración para que pueda comprenderlo y para que pueda entonces participar y es un tipo de de estructuración que hay que mantener podríamos decir de por vida no siempre el mismo nivel de estructuración sino dependiendo de las necesidades de estructuración de los chicos muchas veces cuando hemos dicho a alguna familia mira si ahora bien estructurado bien ordenado después ya podéis empezar a relajar un poco pero siempre con precaución pues más de una vez está fatal está como unos llantos y como lo de la estructuración no es que eso ya no ya como iba muy bien como si le quitas la silla de ruedas a un chico que iba muy bien en la silla de ruedas se la quitan no es que pateas como iba muy bien tendrás que ponérsela de nuevo es una parte muy muy importante incluso las personas con TEA que tienen un nivel cognitivo alto y han llegado incluso a tener a estudiar alguna carrera o tener alguna profesión generalmente pues están en profesiones muy estructuradas entre ellas la de informática por ejemplo visual y muy estructurada es maravillosa y según dicen así como va leía muchas personas con TEA no diagnosticadas pero bueno si están con su trabajo y tienen su vida pues estupendo dar la previsión y la intervención en entornos naturales por aquello que decía de que las dificultades para la generalización intervenir en la casa con la familia y en el colegio con el personal educativo o en la guardería y tal es mucho más eficaz primero por aquello de la generalización y segundo sobre todo en la casa porque cuando hay éxito y la familia se engancha a las estrategias de intervención pero hechas de una forma natural generalmente los resultados son muy buenos generalmente son muy buenos por supuesto hay que hacer formación para los padres educadores tanto profesionales como padres no podemos decir no tú lo tienes que hacer y ahora ya nos vemos dentro de un año pero la verdad es que no suele funcionar y hacer una intervención especial en aquellas áreas donde tienen más problemas la comunicación habilidades sociales y mentalismo habilidades de imaginación etcétera hacer una educación integrada por muchas razones incluidas incluyentes y por último simplemente nombrarlo porque aunque no todas las personas con TEA o los niños con TEA tienen problemas de conducta o conducta desafiante o conducta problemática pero hay una mayor incidencia aparece más sobre todo desde pequeños sobre todo cuando el entorno no está estructurado cuando no se utiliza una buena información etcétera es decir la tendencia que haya problemas de conducta es mayor lo que pasa es que la forma de intervenir pues la que más se aconseja la que más utilizamos la que se llama intervención positiva es decir vamos ¿qué le tenemos que enseñar al chico que tiene que aprender para que esa conducta no aparezca? no ¿qué hago para castigar esa conducta o para eliminarla sino ¿qué le tengo que enseñar para que en esa situación donde está apareciendo esa conducta inadecuada aparezca la conducta adecuada por eso es la intervención positiva bueno y ya porque si no no te va a dar tiempo de nada ya si queréis después en la ¿vale? en el co-bloc ¿vale? gracias 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 por ver el video.